Bueno mi gente, que tal, como está? Vamos a jugar una vez más acá esta maquinita Mira, ahí está el Combo El Terrific Tiger Vamos a jugar esta maquinita, vamos a meter el ticket Lo que sacamos allá, 150 dólares Vamos a ver que vamos a ganar acá A ver si podemos reventar una de las hollitas acá Vamos a ver cual máquina que nos va a pagar Esta noche, vamos a comenzar de un centavo Vamos a jugarle a 1.76 Deben subir el volumen Vamos a jugarle a 1.76 Acá vamos a ver que es lo que vamos a lograr esta maquinita mi gente A 1.76, vamos a comenzarla acá Vamos a ver por 3 Es 2.64 Ok, vamos a cerrar 2.64 Vamos El verde Acá queremos las hollitas mi gente Queremos estos símbolos para que se revienten las hollitas acá arriba mi gente Vendremos el volumen Vamos a Europa Vamos a ver El verde Vamos Vamos El azul explota, el azul vamos, ¡pum!, queremos reventarlo mi gente, vamos a ver si vamos a lograr mi gente con esa cantidad que tenemos adentro, vamos explota, ok, así es mi gente, dejan su like, dejan su comentario en donde nos están viendo, aquí estamos acá jugando un rato más acá en el casino, el Mr. Clay Casino mi gente, aquí estamos acá mi gente, vamos rojos flota, ok, vamos a seguir, los dobles, dos, vamos los dos, un solo verga, ¡pum!, nada mi gente, vamos a bajar la 1.76, vamos a ver, los dos, ahora si, tampoco mi gente, unas cuantas jalones de 88 centavos y luego lo vamos a aumentar mi gente, 5 jalones de 88 centavos, ¡vamos!, el verde, y la última, ahora si, vamos a aumentarla, a 1.76, vamos, vamos maquina, vamos, queremos Vamos a las 3 ollas, vamos a explotar. Ok, a 2.64 Vamos azul. Vamos maquinita. Vamos maquinita. Vamos maquinita. El azul, vamos flota. El azul. El azul. Ok. No quiero reventar mi gente, no quiero la maquinita mi gente. Vamos maquinita. Vamos maquinita. Flota. El azul, vamos. El azul explota. El azul, vamos. Uno más. A 2.64. Y no ha caído nada de jugada mi gente. Vamos a subir esplota Vamos a bajar la 1.76 Vamos maquinita El verde Solo se movió Pero nada mi gente El azul Vamos maquinita El azul otra vez Vamos cae Ok últimos 12 dólares mi gente Vamos maquinita Cae, cae, cae El verde ahora Vamos, vamos Bueno Ni modo Aquí nos quitó todo mi gente Miren nada más esta máquina No está bien dura mi gente No nos quiso pagar absolutamente nada mi gente Nos quitó 150 dólares Vamos, última chance Ok, acá nos dio una oportunidad más Vamos a ver una oportunidad más A ver si cae acá Nos va a repetir una jugada más Vamos Vamos, pum Allí, pum Nos quito, nos ganó la maquinita mi gente Bueno, espero que les haya gustado esta maquinita Pues la verdad, mala suerte Y acá pues no nos quiso pagar nada mi gente Salud, bendiciones No nos quiso hacer No tenemos Vamos 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 No sales